El estuco lo elegí porque vi que era un sistema de acabado muy elegante, el cual daba, por decir algo, ese matiz a los errores del friso, a los errores estructurales que se maquillan para poder que el entorno se vea con confort, con esa elegancia. A la obra maestro, contratistas y profesionales de la construcción, Mi nombre sería Ser Pico Cano, maestro de construcción general. En esa niñez que llegamos, o llegó mi familia a la ciudad, yo tendría más o menos nueve años, y de todas maneras veníamos marginados del campo prácticamente, y entonces en la ciudad queda uno como impresionado, porque en el campo vamos a decir un monte, de todo, de animales, y en la ciudad ya ve casas, carros, vehículos, toda esa vaina, entonces es una transacción bastante como compleja, porque uno de niños se admira, difícilmente para ir desde el campo a la ciudad es bastante complejo, comienza uno a explorar la ciudad, que es bastante compleja, bastante difícil, y ahí se crea uno un espacio de sociabilidad con las demás personas, y poder uno como ser un emprendedor, y buscar el sistema de poder sobrevivir en la ciudad, porque la ciudad es dura, y ya en el campo uno tiene a sus anchas todo el sistema de monte y todo, uno trabaja con los animales y todo, y aquí uno ya se crea su ámbito de vivir en la ciudad, aunque con dificultad, pero se vive. En el año 1971 llegamos del campo, me dediqué al estudio, a terminar la primaria, y hago parte de la secundaria que hice hasta el octavo, en 1979, terminando ese estudio, llegué a 80, me presentaron muchas oportunidades de explorar en trabajos, como vender vikingos, productos, toda esa vaina, ver cochas de una cosa y otra, ayudar a la gente de la plaza mercado de Caramanga, traer, llevarles almuerzos, traer el mercado, en fin, un pocobón de vainitas, que como uno era tan inquieto, y quería uno trabajar, y como que en día se te lleva un poquito de monedas en el bolsillo, para uno comer algún pan o alguna vaina, y así ocurrió mi adolescencia, y me llegó la oportunidad en el año 82, a ser ayudante de la construcción, y me dediqué prácticamente a colaborarle a unos señores que trabajaban en la pintura, y desde ahí comenzó el sistema de conocimiento de la construcción, ellos eran pintores, y entonces trataban con el sistema del estuco, el sistema de pintura, lo que es el acabado, ya entré a trabajar con ellos en Robledo Hermanos, en Los Rosales, en el Portón del Tejar, en Samanes, en Los Canelos, en Los Canelos, nos hemos dicho, con ellos duré 14 meses, y ya después me sentí capacitado como para llegar a trabajar independientemente, y dejé de ser trabajador al día, y me dediqué a trabajar independiente, y en el transcurso de todo el tiempo que he venido trabajando, he tenido conocimiento de la construcción, de una manera y otra, como el enchape, el mortero, la mampostería, la estructura, la cimentación, en fin, todo lo que es la construcción, gracias a Dios, pues me falta mucho todavía por conocer, pero ahí voy, ahí voy todavía, pero ya bastante tiempo de conocer la construcción, y la verdad pues la amo, es mi hobby, la verdad pues es algo muy lindo, la construcción es algo muy lindo, es un arte duro, pero hermoso, muy creativo. Pues la verdad, las grandes experiencias que he tenido en la construcción durante mis años, es haber tenido ese conocimiento, adquirido en el transcurso del tiempo, ya que la verdad pues el trabajo me ha enseñado bastante, en cuestión de la construcción, me ha permitido existir en estos momentos, vivir, poder suministrar mis cosas que hasta hoy tengo, y que he podido lograrlo con sacrificio, y con necesidad de trabajo, eso es lo que he podido yo tener, con este trabajo maravilloso que es la construcción. El estupro lo elegí, porque vi que era un sistema de acabado, muy elegante, el cual daba, por decir algo, ese matiz, a los errores del friso, a los errores estructurales, que se maquillan para poder que el entorno se vea con confort, con esa elegancia, entonces el estuco es un material de revestecimiento, que da la elegancia a todo inmueble, o vivienda de vivir, o local de comercio, para el comercio, en fin, el estuco es un maquillaje, en conclusión, para todo el sistema de la construcción, llámese friso, llámese pantallas, llámese escritura, se le aplica ese revestimiento en yeso, bien aplicado, genera un ambiente agradable. El trabajo me ha dejado una desvianza muy grande, porque este trabajo de la construcción es apetecido, en todos los rincones del mundo, en cualquier parte, está el trabajo de la construcción, y cuando uno es un maestro calificado, en cuestión de su trabajo, bien dedicado, bien fino, es apetecido, porque el mismo trabajo lo recomienda, ya que el trabajo, con un tipo de bien acabado, bien fino, bien dedicado, el mismo trabajo nos lleva a donde esté el trabajo de la construcción, porque ese es el trabajo que necesita cada vivienda, cada familia, cada ser humano que posee su inmueble, su apartamento, carreteable, infraestructura vial, en fin, la construcción es el arte generalizado en todo el mundo. A la obra maestro, contratistas y profesionales de la construcción.